Por sus características especiales de escuela deportiva, la EPEF Tunera adaptó su sistema de estudio para la reincorporación de sus estudiantes este primero de septiembre. Nuestro centro en el día de hoy reinicia sus actividades docentes, como todos los centros educacionales de la mayoría del país, con los estudiantes del primer y segundo año del curso regular atleta en el caso del segundo año. Y tercer año del curso regular atleta, ya que los estudiantes del segundo año del curso regular diurno y tercer año del curso regular diurno se encuentran en su municipio en la práctica docente. Luego de la visita del presidente del INDER a esta institución docente, se ha recibido una reparación capital. Para el reinicio de este curso escolar, en nuestro centro se colocaron ventanas nuevas, se cambiaron puertas, se reparó la red hidráulica de la residencia número 3. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.